Nosotros ya hace un año y medio que no recibimos ningún tipo de aumento. Estamos cobrando una cápita de 11 pesos por jubilado. Hemos agotado todas las instancias, hablando no solo con las autoridades de acá de Rosario, sino que además también hemos viajado a Buenos Aires y nunca nos han recibido. Nos prometieron, no directamente el doctor Regazón, sino sus colaboradores, que iban a ocuparse del tema y hasta hoy no hemos recibido ninguna respuesta. Todo lo que manejamos es extraoficial. Nos dicen que vamos a tener un aumento del 10% retroactivo en noviembre. El 10% para nosotros es un peso con 10. Es decir, no alcanzamos a cubrir ni el boleto del transporte. Realmente es vergonzoso lo que estamos cobrando. Estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para sostener la odontología de los jubilados, buscando precios, pasándonos mecánicos entre nosotros, viendo cómo sostenemos esto. Verdaderamente se ha transformado ya en un trabajo insalubre. Y creo que la postura del PAMI a esta altura es cansarnos. Y yo quisiera creer que el PAMI no va a dejar la salud de los jubilados en manos de gente inexperta. ¿Cuántos jubilados son en Rosario que ya tienen el corte de crédito justamente con los odontólogos de PAMI? Aproximadamente 150.000 jubilados. El tema es que esto es imposible y quisiéramos creer que el PAMI va a preservar la salud bucal de los jubilados, manteniendo estos profesionales que hace la mayoría más de 15 años que atiende pacientes de alto riesgo, como es un paciente afiliado al PAMI. Nosotros ayer hicimos un reclamo muy fuerte en la puerta del PAMI. Y bueno, nos prometieron que el pago va a estar, aparentemente, el depósito al día jueves. Pero bueno, con los antecedentes que nosotros tenemos, hasta que el depósito no aparezca en nuestras cajas de ahorro, no vamos a seguir trabajando porque, bueno, y menos en este tiempo donde se vienen las fiestas. Y como todo trabajador, nos merecemos pasar una fiesta tranquila con nuestras familias.